Muy buenas tardes, los que no me conocen, soy el Dr. José Armando Duarte Gómez, soy ginecólogo, tengo una subespecialidad en oncología lumbalia, tengo dos másteres europeos en cáncer de mama, ¿cómo llegó Genomex a mí verdad? Yo trabajo en el hospital, mi práctica privada es en el Hospital Star Médica, entonces en el desayuno médico había un médico intensivista en octubre, final de octubre, principios de noviembre, que se lo trajeron de la Ciudad de México porque estaba el boom en el hospital de los casos de COVID, y este médico platicaba lo siguiente, no, pues este, que él es intensivista, entonces su hermano estaba muy mal, lo tenía intubado, ya tenía tres semanas intubado, ya no había que hacerle, ya tenía falla múltiple del corazón, del hígado, del riñón, etcétera, etcétera, le recomiendan el Genomex, y pues, ni modo, pues, lo que hace es, este, abrir las cápsulas, se las pasó por una zona nasogástrica, y a los tres días lo extubo. Cuando yo escucho ese testimonio, dije, ah, sí, cómo no, pero no me quedé ahí, no, o sea, pedí información, pedí cómo podía adquirirlo, etcétera, etcétera, no, yo empecé a tratar mucho COVID con ellos, no trataba casos graves, puesto que soy ginecólogo, pero el primer caso que me tocó, este, atender fue una paciente que radica en El Paso, Texas, me dice, tenía un problema migratorio que no podía pasar aquí a Ciudad Juárez, ella fue al hospital en El Paso, y ya tenía el oxígeno bajo, se sentía muy mal, ¿sí? Este, tenía todos los síntomas, no podía oler, etcétera, etcétera, dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le dije, vente, pues, me mandó a la hija, y yo le dije, toma a ti seis cápsulas juntas de Genomex, así como va, ¿sí? Eso fue más o menos a las once de la noche, ¿no? Le hablé a las doce, a la una, no me contestó, al reciente le marqué tempranito a las siete y no me contestó, a las once no me contestó, yo ya estaba que, pues, con el sentimiento de que le hubiera pasado, ¿no? Me contestó a las últimas, ahí a las buenas de la una de la tarde, y me dice, no, doctor, me las tomé y me quedó dormida, y yo me siento muy bien. Así trabaja tan rápido en Genomex, ¿sí? No hay suplemento que yo no haya estudiado, ¿sí? Me puede decir todas las marcas, todas las compañías, todo eso, pero lo que me gusta en Genomex es que es muy práctico utilizarlo, ¿no? Este, no le comenté a Martín, pero, este, ahorita vamos a abrir un caso, este, este, de investigación en displasias, en lesiones precancerosas, en cárcel cívico-uterino, mujeres, quien sea cual, es una doctora, colega y un servidor, porque hemos visto resultados inmediatos, el caso más, este, más sonado que yo tengo, es una paciente de un cáncer invasor cívico-uterino, le, fue con otro ginecólogo, le hacía una colposcopía, le hace la biopsia, confirma el cáncer, lo manda al, al oncólogo, ella va al, al servicio público de salud, al seguro social, nunca le dieron cita porque la pandemia, y luego cuando se la cita no estaba en médico, y luego cuando la programaron, no estaba en médico porque le dio COVID, se tercero, ¿no? Entonces va conmigo, yo empezo con Genomex, a los cuatro meses estaba totalmente limpio, que dio una lesión ulcerosa sangrante, o sea, estaba muy mal allá, este, el esposo entra a mi consultorio y me reclama, no, es que usted es un charlota, ya muere mi esposa ya está toda invadida, y usted le está dando pastillitas, ¿sí? Le dije, no señor, usted tiene toda la oportunidad de buscar segundas, terceras, cuartas, opinión, ¿no? Pues regresó con el ginecólogo que le había hecho la, cuatro meses y medio atrás, el diagnóstico, le hizo, el papá Nicolau le hizo una colposcopía, le tomó un cepillado, etcétera, etcétera, ¿no? Y le dijo, pues yo no sé qué hizo usted, pero usted está limpia, pero tomó, quítese la matriz, no vayas a ir, bueno. Entonces regresa conmigo y luego me dice a mi paciente, pues, ¿qué hago? Pues usted decida, para mí no es necesario, pero usted quiere quitar y tiene la espinita, sabe lo que quiera hacer, ¿no? Pero para mí usted está limpia, nomás tiene que tener su control anual, normal, como todos, ¿no? Mi madre, en otro caso, mi madre es diabética, es hipertensa, tiene parcapazos y tiene suficiencia renal. Para que mi hermana haga que se tome una pastilla, hace cuenta que le roga a la media mañana, y no se la toma, o sea, se la toma un día así, dos, no, ya sí, pues así, ¿no? Está a punto de perder dos, tres dedos del pie, en enero, está como si la mamá, no podía caminar, ya está caminando, ¿sí? O sea, es, sí o sí, mi mamá, que es tan desordenada, le va tan bien, que no le era bien que alguien que lo tome constantemente, ¿no? Lo que me gusta mucho de los productos de esta compañía es de que, por ejemplo, tienes un diabético, tienes un hipertenso, tienes alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces vienes y lo compensas con la insulina, con antiplosimantes, hacer ese tema, ¿no? Y les dicen, ¿no? Pues ya saben, pues tienen que comer bien, tienen que hacer ejercicio, que cabe los hábitos, pero estar en un círculo vicioso que es, como hay tanta inflamación celular, como ahorita lo comentó Martín, pues no mejora, no tiene ni siquiera ganas de hacer un ejercicio, ni siquiera caminar, ¿no? Lo que sea, ¿no? Con estos medicamentos les da tanta energía que ni siquiera les tienes que decir. Inmediatamente empiezan a hacer actividad física por ellos mismos. No, yo ya me metí a la eléptica, ya me metí al gimnasio, ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo esto. Es lo que me encanta, porque inmediatamente empiezan a ver beneficios a los pocos días. Otro caso que les quiero comentar, es el siguiente, uno de mis pacientes no la podía yo operar porque estaba bien descompensada del azúcar y de hipertensión, y decía el entrevista, pues es que es muy peligroso que la meta se quedó, bueno, porque se puede morir, etcétera, etcétera, entonces a la semana está totalmente controlada sin medicamentos, sin insulina, a la semana, ¿sí? Bueno, la mamá de ella tiene un Alzheimer moderado, ella no, la mamá no lo reconocía, comía, pero no lo reconocía a nadie de la familia. Se los empezó a dar, ¿sí? Ahora sí, o sea, después de siete meses que no lo reconocían, a ellos lo reconocen perfectamente y articula palabras por ella sola. Cosa que le dijeron que ya iba en deterioro, que le iban más esperando, o sea, el descenso, ¿no? El deterioro clásico de estos tipos de pacientes, ¿no? Funciona la pericia, créeme que funciona la pericia. Mi papá tiene gota, desde que lo toma no tiene, bueno, tiene, desde octubre, no tiene ni un evento, ¿no? Pues se le empecé acá tres meses, un evento de gota, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando él está en Chihuahua, Chihuahua, cuando venía aquí, para que yo lo llevara a bucear, tenía que, por lo menos, tener dos semanas sin tomar carne para poder echar un pedacito de café. O la pregúntame, ¿si no se cabe una vaca el sol? Estoy muy a gusto con el producto porque funciona rápido, es fácil recomendarlo. La gente más, es más, yo manejo muchos otros suplementos, ¿no? Pero yo nunca les había este, un recomendador personal médico, ¿no? Porque pensaba, pues van a decir, otro pilonero, que por los polvitos que esto, ¿no? Pero como es el efecto tan rápido, no hay colega mío que no les se lo recomiende, ¿sí? Es más, yo le digo, colega, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Ten el que no me es, tómatelo, y después te dejamos. Todos me han hablado, oye, pásame el contacto, pásame esto, pásame el otro, ¿sí? Les recomiendo que lo usen, que lo utilicen, ¿sí? Nomás a ver si pegan, no se van a arrepentir, es un muy excelente producto. Obviamente, pues, si hay una compañía muy bien estructurada, tienen un equipo que los apoya, que los asesora, este, como yo le dije a Rosy, este, pero cualquier duda que tengan ustedes, los que no son médicos, se pueden apoyar, a mí sean los, no sean de mi red, ¿sí? ¿Ok? Sí, o sea, tengo pacientes en Colombia, en otras personas en África, y es que me dijeron que usted me puede apoyar, y usted tómatele así, así, así. Hay casos muy específicos que hay que ver, ¿no? Porque, pues, tenemos niños que tienen zona nasogástrica, etcétera, ¿no? Entonces, yo les digo cómo, qué debe de hacer, cómo debe de darlo, ¿ok? Mis pacientes embarazadas de alto riesgo, todas toman Genomex. Todas, ¿sí? Y creo que yo sé qué dar, ¿no? Porque si usted agarras el 99.9% de todos los fármacos de patente, que tú ves, tiene una imagen en una embarazada y una tachita, ¿sí? El Genomex es sumamente seguro. Es sumamente seguro, ¿ok? Entonces, ¿tengan alguna duda, pregunta? ¿Sí? 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 Eh, preguntarle, tengo una pacientita que es joven, 27 años, eh, tuvo un caso muy severo de trombosis, eh, trombosis terminal, tiene un año ya con anticoagulantes, ya empieza a tener movilidad, pero el médico que la ejecutando no le ha autorizado el interés. ¿Sí lo puede tomar? Claro que se lo puede tomar, de hecho, inclusive a los tres meses, no, pues díganle que yo la turismo, no se preocupe. Este, a los tres meses suspenden los cuartos morales, no sé qué tipo de edad, pero ¿son inyectados o tomados? Empezó a poner palina inyectada, porque ahora están para el trabajo, fueron tres meses, y de ahí el resto ya es tomado. La verdad es de no, sino con marina, esto sí puede tomar, inclusive a los cuarenta días puede suspender los anticoagulantes, a las seis semanas, es rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿qué otra pregunta? Es que yo tengo a tres personas a mi alrededor que tienen cáncer cerebrunterino, pero ya invasivo, o sea, dos de ellas lo tienen en pulmón y otra en cerebro, están en la orilla en una fase como de stand-by, después de las quimioterapias, y me dice una de ellas, que yo me siento tan bien, que yo no quiero tomar más nada, y tú no sé de qué manera explicarle, para que ya se convence que le va a ser bien. Que lo tome el primer mes el GNMX, dale un GNMX el primer mes y conoce que se va a convencerlo. Todo bien. Todo bien. Por ejemplo, yo tengo pacientes posquimioterapia varios años atrás, o pos radioterapia, y uno me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues sí, ya no tengo cáncer, pero estoy toda la unqueada, o sea, no puedo mover, quedé lastimada en el corazón por las quimioterapias, de los pulmones, de las orillones ya no me funciona, el GNMX, o sea, la trifecta inmediatamente le repara todo, todo, todo. Tengo una paciente que volvió a jugar, volvió a jugar bolibol, tenía como 8 años, casi 8 años, que no había sido deporte desde que le diagnosticaron cáncer, entonces está sin cáncer y está muy, muy bien físicamente. Adelante. Mi nieto de 7 años, lo demostró por evidencia, pero no se continúe, únicamente toma un medicamento, dos medicamentos en la noche, y los mismos, los poquitos en la mañana. ¿Él sería un candidato para poder tomar fiesta? Bueno, este... ¿Su supremo, claro? ¿Claro que sí? Mi sobrino tiene, bueno, no es grande. ¿Es impedimento? No, no es impedimento. Lo puede tomar, pero lo puede tomar. Mi sobrino tiene ahorita 18 años. Mi hermana, este... Ya no hallaba qué hacer, porque cada rato convulsionaba, ¿no? Y le iban alimentando las dosis y los medicamentos y todo. Desde que lo toma, no presentaron ni un evento de... Inclusive llegó a mi hermana, ya que estaba ganando el muchacho, a ponerle una cama al lado de su cama, porque era... O sea, la convulsota, convulsiones, tres veces en la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Funciona rapidísimo, y no se antepone ningún anticongrucivante, el tratamiento. Una pregunta, tengo un hijo con paralisia de verdad, ¿qué benefició traería? No, ¿hace espasticidad? Sí. Se le va a quitar, se le va a quitar poco a poco. Menesía, ¿sí? Lo que tienen los... Los que tienen espasticidad, o sea, que se han encontrado mucho los músculos, Están franquitos. Como gastan tanta energía, no suban de peso, ¿sí? Y no tienen masa muscular para nada, ¿no? Entonces, nunca hacen un desarrollo, este... Psicosomático bien, ¿no? Empiezan a llegar, y se le va a quitar poco a poco la espasticidad, ¿sí? Y va a empezar a subir de peso. Es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, que volver a caminar. Es poco probable, porque está seccionado el nivel, ¿no? Lo que sí es que los eventos de infección, vas a ver, van a ser mucho menores. Eso sí se ve. Adelante. Doctor, para una persona que tiene un tumor así, ya, y así, en la cara... Excelente. Y se le va a cerrar el ojo. Excelente. El tumor que tiene la cuarticleta. Tiene que tomar la trifecta, la trifecta inmediatamente. Inclusive, yo se lo haría... ¿No es diabético? ¿Te importe eso? No. Ahora, yo se lo haría dos veces al día, ¿eh? ¿Cuál? Los tres. Los tres. Dos veces al día, porque está... Tiene mucha actividad tumoral. ¿Ahora sí? Sí. Por unos... Seis semanas y después ya nomás una vez al día. Una vez al día por todo un año. Gracias. Como yo que tengo arritmia, la verdad es que... Excelente. Sí, o sea, toma, yo tengo primario un Q, un mes, y después ya la trifecta te irá adelante. ¿Qué más? Gracias, Juan Pedro. Este, yo tengo una persona que está en Jocotterra, y se sabe que mañana no voy a hablar con ellos, porque el señor de los otros quiere hablar, que hay lo que no puedo reconegar su cosa, que está en manera de casa. Y la semana pasada le dijeron que tiene tres meses o menos. ¿Y de dónde empezó el cáncer? No saben. Yo que lo sé. Que le empezó, ya le dio el Océano, o sea, ya no sé la verdad, porque mañana voy a hablar con él, pero el señor está desesperado. Bueno, en ella le... No sé qué edad tiene, pero ahorita, más o menos yo haría lo siguiente. Le haría dos de ahí en el Q de la mañana, dos de ahí en el Q de la noche, y el KMX una vez al día, y el optimal día en la tarde. Así le haría. Ok. O sea, le daría las dosis nomás en ella, al principio de ella del INCUR. Sí, del INCUR. ¿Tiene qué, perdón? Los tres. Y también empezaría con el INCUR a dosis altas. ¿Es muy severo? Bueno, pero no, pero sí. Bueno. Bueno, pero ahorita me gustaría preguntar contigo, ahorita saliendo, para todos los tips. ¿Hay algo que interesa con la necesidad del proceso del INCUR, del INCUR, del INCUR, del cuerpo, por ejemplo, del INCUR, del azúcar, del azúcar, del azúcar? Para que no lo vacunemos, no lo vacunemos en la necesidad del INCUR. Este... Y toma poca, porque ya tiene tanto tiempo que todos los días, come con un vasito de poca. Es una única que tomen todos los días. En caso de quitarse el INCUR. Bueno, como el melanoma es el... Hay que ver qué tipo de exóptimo, pero es el tumor de crecimiento más rápido. Yo sí le daría tres genómez al día. Tres genómez al día. Durante... Durante tres meses. Lo obtiene más en Cuba. Pero sí subiría el genémex. ¿Le aprecería que se tomase la cuna de Cuba? No. No. Gracias. Adelante. Yo siempre he manejado los cipriceridos a 500. Yo ya puedo traerlos bajo. Los cipriceridos. Sí, los cipriceridos. Casi siempre los traigo a 500. Yo trato de cuidarme lo más que puedo, pero todos los... Es lo que tiene la gente. O sea, por ejemplo, tiene tanta inflamación celular. Te dice, ¿sabes que ya me estoy muriendo de hambre? O hago todo lo que me dice el anulólogo, el médico, etcétera, etcétera. Y no me baja ni poniéndome en el sótano de la habitación. Este... Inmediatamente se va a controlar. En menos del mes están normales los cipriceridos. ¿Sí? ¿Cuándo es que no? Sí, con los tres quietos. A ver, los tres en la tercera. ¿Sí? Adelante. Amelio Cáncer, nacemos años. Y mi honesta, ¿no? En el momento de ir a lo de Dios. Y este, hoy me regreso. Y el 3 de septiembre empiezo mi primera terapia. Hay cuatro nóngulos que hay en mi vientre. Entonces, pues, no fue una casualidad que escuchara a mi... Qué bonito. Entonces, este, de ahí dije, bueno, sabemos ya. Dios una vez hizo un error sintomático y me resucitó muy bien. Estuve muerta por los chiquitos. Y Dios me resucitó y sé que Dios hace migrarlos, pero Dios también nos pedió con médicos para sanarnos. Y, pues, no es una casualidad. Y yo sé que como un día voy a estar aquí también. Porque apenas empiezo. Amelio Cáncer. 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 Y yo sé que ahorita había mucha gente, pero mucha gente que tenía muchos problemas con discapacidad, entonces no es una casualidad, pero yo sé que uno podría estar restaminando un testimonio del poder de Dios y de lo que Dios está haciendo. Yo soy oncólogo y cada vez, es muy difícil que yo le quimioterapia. A través de esto que... Es muy difícil que yo le quimioterapia. Bueno, yo creo que Dios la puso a los medios, que va a tomar, y pues ya tengo la quimioterapia, ya hace un hecho de que me la van a dar, pero yo estoy confiada en que no... ¿Está bien, doctor? Lo que también te va a pasar es que si te dan quimioterapia, estás tomando los suplementos, no tienes tantos efectos adversos. Es lo que me gusta. ¿Qué me recomiendan que tome orientación? ¿Dónde fue el primario? O sea, ¿dónde empezó? En el quino. Ah, es hepático. Vas a tomar dos veces al día, o sea, los tres, las trifectas, por seis semanas, y hoy tendré una tomografía y unos laboratorios, y si ya están chiquitos, ya no tendrán más una vez. Los laboratorios y las trifectas, ya no tendrán más una vez. ¿De verdad? 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 Gracias por ver el video.